En apoyo a las familias vulnerables de Nuevo León ante la contingencia por el COVID-19, el gobierno del estado y la iniciativa privada beneficiarán a 100.000 familias con productos de la canasta básica. El gobernador Jaime Rodríguez Calderón señaló que la inversión será de 100 millones de pesos y se entregará una vez por semana durante cuatro semanas y agregó que se pagará a las empresas participantes a través de un fideicomiso. Es un fideicomiso que está ya instalado en Banorte, en donde ya lo tenemos dispuesto para todo este tipo de cosas. Y el propio fideicomiso va haciendo pagos a, evidentemente, las tiendas de autoservicio a valores congelados, es decir, las empresas nos han apoyado con los precios de a su costo en ese sentido y nos van a hacer el favor de ayudarnos también en la entrega y muchos de ese tipo, también en la distribución, en algunos casos que sean especiales. Sergio Gannem, representante del sector empresarial, dijo que serán 48 puntos de distribución en toda el área metropolitana. Este es un apoyo para hasta 100.000 familias que se van a ver beneficiadas para que puedan obtener un paquete de alimento de canasta básica en las tiendas de autoservicio HIV, mi tiendita del ahorro, merco y servidespensa. Es una inversión estimada de 100 millones de pesos que se está haciendo con dinero del gobierno del Estado y con la ayuda de la iniciativa privada a través de un fideicomiso que se ha creado para esta contingencia. El gobernador destacó que este proyecto será para la zona metropolitana y para el área rural aplicarán otros apoyos. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 8120-338500 de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes de Roberto Elizondo y Hernán Rojas, Cintia Salazar, Noticias 28.